Música 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 Ay que se me quita Eso, eso, venga Música 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 de... ¿sí? ¿no? Oye... Un mal. Un mal. Un mal. Un mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Estás pasando un poquito de la raya! ¡Qué agresividad este hombre! ¡Eh! 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 ¡Chao, mañana! ¡Chao, mañana! ¡Chao, mañana! ¡Chao! ¡Manu! ¡Mi conejo, Raby! hay que sentir ¿como? Martina ¿sí? ¿es este nada de eso? ¿es que es tan homo esto? vale, Martina ¿es mejor? ¡Ya te decía! ¡Chau, ta, tía! a ver, ¿no se ve? ¿se ve? ¡Oh, qué lindo! ¡Chau, Fox! Maruel, tú vas a tener que irme a aguantar tú vas a tener que irme a aguantar tú vas a tener que irme a aguantar ¡Vas a tener que irme a aguantar! ¡Vas a tener que irme a aguantar! ¡Zamales! ¡Creía que lo habías pillado! ¡Chavales! 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 Pensaba que había quedado claro que los trabajos eran una cosa de grupo ¡Chavales! Pensaba que lo habíais pillado ¡Chavales! Pensaba que lo habíais pillado ¿Qué estás haciendo? ¡Chavales! Creía que había sido suficientemente claro cuando... ¡Chavales! Creía que había sido lo suficientemente claro Y vamos con ello, chavales ¡Sí! ¡Tranete! ¡Tranete! ¡Mira! Y luego te quedas que yo soy el... ¡Toma! ¡Esto es ellos! ¡Mira! ¡Tranete! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!